Muy buenos días, feliz lunes, feliz nueva semana. Hoy es julio 10. Vamos a compartir un momento con Dios y el tema de esta semana se llama cirugía de corazón. Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Dios está interesado en conquistar y sanar nuestro corazón. El corazón representa nuestra alma y nuestra alma está compuesta por nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Podemos leer muchos libros, podemos ir a terapia psicológica o recibir consejería pastoral. Y todas estas cosas son buenas, pero el único que tiene acceso a las profundidades de nuestro corazón es Dios. La Biblia nos enseña en Mateo 15, 19, 21, que del corazón salen las palabras que decimos, los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robo, mentira y calumnias. Y en Proverbios 4, 23 dice que del corazón mana la vida. Cuando nos referimos al corazón no estamos hablando de nuestro órgano vital que bombea sangre a todo nuestro organismo, sino que nos estamos refiriendo al alma. Sin embargo, y curiosamente, cuando nuestra alma está muy enferma y herida, uno de los órganos físicos que normalmente se afecta primero es el corazón. Nuestro cuerpo responde al alma. Nuestro cuerpo grita lo que le duele a nuestra alma. Ya la ciencia lo ha comprobado y publicado, las muchas enfermedades físicas causadas por dolores en el alma no atendidos, no resueltos, que se van agrandando y complicando con los años, así como ocurre con cualquier herida en nuestro cuerpo que descuidáramos. Podemos concluir entonces que muchas enfermedades no se van a sanar simplemente con tratamientos médicos. Algunas enfermedades, además de tratamientos médicos, necesitan ser tratadas desde la sanidad del alma, la sanidad del corazón. Dios Padre puede y quiere hacer una cirugía en tu corazón. Él quiere entrar a tu corazón y está tocando la puerta. Su palabra dice que Él está tocando y llamando y que si tú abres la puerta, Él entrará y se quedará contigo para amarte, sanarte y enseñarte a amarlo, a creerle y a obedecerle. El versículo dice en Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso representa una relación profunda, una relación de intimidad y que Él se queda con nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, una vez más o por primera vez, te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Entra y siéntate en el trono de mi corazón. Entra y quédate conmigo. Necesito conocerte más. Necesito tu presencia en mí, tu amor, tu sanidad. Reconozco que dentro de mi corazón hay muchas heridas, muchos dolores no resueltos, resentimientos, secretos, temores. Hoy te doy permiso, Señor. Limpia. Arranca de mí lo que tú no plantaste. Sana cada herida que sangra y enciende tu luz en medio de la oscuridad y en medio de tanta confusión. Hoy, Señor, me dispongo a recibir de tu mano una cirugía en mi corazón. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, amén. Reto del día. Pinta tu corazón herido. Representa en forma de raíces el resentimiento y el rechazo que se van formando en el corazón como raíces de amargura con los años. Pinta en forma de cadenas cada pecado, cada adicción que hasta el día de hoy no has querido rendir y aún lo guardas y atesoras en tu corazón, por ejemplo, la ira, el orgullo, una adicción a la pornografía, la mentira, manipulación, control, envidia, chisme, falta de integridad, juicios, etc. Escribe sobre tu corazón. Haz este dibujo mientras oras. Escucha lo que Dios te habla. Y escribe sobre tu corazón, sobre este dibujo que estás haciendo de tu corazón, todas las palabras que Dios te muestre. Esas palabras que describen lo que hay allí dentro de tu corazón y que Él quiere operar. Quiere liberarte. Que sólo Él puede hacerlo. Si tú se lo permites. Que Dios te bendiga. Que tengas un día precioso. Un día donde momento a momento puedes rendir tu corazón a Dios. Confiando que Él está contigo, que Él está en ti, que Él dirige tus pasos. Y que cada dolor que hay en ti, ya sea en tu alma o en tu cuerpo, Él tiene todo el poder para sanarte. Prepárate para una cirugía de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!